Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al blog de Raffo. El día de hoy vamos a seguir con las campañas de email marketing. En este caso, trabajaremos con la plataforma SendingBlue. Para ello, vámonos a la sección Regístrate Gratis. Colocamos nuestro correo, nuestra contraseña y luego le damos comience ahora mismo. El paso siguiente será confirmar tu dirección de correo electrónico. Para ello, la plataforma te habrá enviado un email de confirmación a tu cuenta de correos. Vamos a ver. Y sí, aquí está el correo. SendingBlue. Termine de crear su cuenta. Confirmar mi dirección de email. Clickeamos ahí. ¡Y listo! Nuestra cuenta ha sido creada. Voy a colocar mi nombre y mi apellido. Recuerda que en el sitio web, si no tienes una página, puedes colocar la dirección de tu blog o también la dirección de tu fanpage. Seleccionas algunos datos más que te está pidiendo la plataforma y le das Terminar mi inscripción. Revisa tu teléfono celular porque te va a llegar un mensaje de texto. Ese código vas a colocarlo aquí. Para fines didácticos vamos a utilizar la plataforma en su modo gratuito, es decir, este de aquí. Seleccionamos el plan y listo. Ya tenemos creada nuestra cuenta. Paso siguiente, importar nuestros contactos. Puedes hacerlo mediante la carga de un archivo o mediante la opción de copiar y pegar. En este caso vamos a utilizar la segunda. Yo tengo por aquí una base de datos. La copio y la pego. Y listo. Verificamos. Confirmamos. Y ahora le indicamos qué significa cada una de las columnas. Por ejemplo, aquí en la primera será nombre. Aquí en la segunda será apellido. En el caso de la tercera no será necesario indicar nada porque el aplicativo ya lo reconoció como email. Y en la última, como no va a aparecer el título de la columna que yo deseo, la agrego. En este caso, el nombre es CED. Crear y confirmar. Para concluir este paso, le damos aquí la certificación obtinta. Marcamos y le damos la opción confirmar la importación. Me aparece un mensaje que indica que está validando la importación de los correos electrónicos e incluso indica de que hay que esperar un poco. Genial. Ya terminó de realizarse la importación de nuestra lista de correos electrónicos. Paso siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra campaña. Nos vamos a la esquina superior izquierda donde dice campañas. Y luego donde dice crea mi primera campaña de correo electrónico. Vamos a darle un nombre a esta campaña. ¿Qué tal si la llamamos campaña de plan comercial? Y en el asunto vamos a colocarle primer envío por medio de la plataforma Sendinblue. Email del remitente. Es la cuenta que hemos creado. El nombre del remitente. Aquí aparece el nombre de la empresa. En este caso, lo voy a cambiar por mi nombre. Y le doy siguiente paso. Para este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la tercera opción. Mira, tienes herramientas de diseño, mis plantillas y galería de plantillas. Es ahí donde nos vamos a ir para elegir un formato simpático. Este de acá, por ejemplo. Y ahora lo que queda es empezar a editarlo. Para editar, basta con acercarse con el puntero del mouse a la zona elegida y seleccionar el lápiz. Igual acá. Igual acá. Entonces voy a empezar por cambiar esta figurita. Esta de aquí me gusta. La arrastré y se cargó. Lo máximo. Ahora voy a editar esta parte de acá. Lo marcamos. Y coloco, por ejemplo. Y vamos a personalizar el botón. Y aquí a la derecha, donde dice enlace, voy a colocarle un link que tenía guardado. En este caso, es un video de YouTube. Si hay algo que no te guste, simplemente lo sacas. Y aquí a la derecha. También vamos a empezar. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue la secuencia! ¡Y sí! ¡Ahí está el correo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ahí está la imagen que habíamos cargado! ¡Hoy te compartimos un tutorial para agregar administradores en Blogger! ¡Ingresa aquí! ¡Vamos a ver cómo funciona el enlace! ¡Lo máximo! ¡Me mandó al video de YouTube! ¡Vamos a la sección Campañas y nos vamos donde dice Reporte! Bien, en este caso tenemos una apertura y un clic Está claro que, por el ejemplo que hemos visto, he sido yo quien ha aperturado el correo De todas maneras, vamos a confirmarlo ¡Y listo amigos míos! Aquí te aparece el correo electrónico En este caso, rafael.trusios.aol.com Como único correo que ha aperturado el email ¿Quién clickeó? ¡Vamos a ver! Una vez más, aparece mi correo electrónico ¡Y listo amigos míos! Eso sería absolutamente todo Con ello, ahora ya sabes cómo crear una campaña Por medio de la plataforma Zenit Blue ¡Y listo! Eso sería todo Conmigo será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!